muy pero muy buenas noches amantes del fútbol virtual mi nombre es javier de hoyos y les traigo todo lo sucedido en la liga de fútbol virtual playstation 4 y xbox one y la liga virtual de ascenso estamos a escasas dos semanas de culminar la ronda regular esto está que arde y sin más preámbulo arrancamos liga virtual de ascenso la tabla de posiciones llega gracias a mono pantón personalización detallada y de alta calidad en prendas deportivas apoyando el gaming y los esports en la liga virtual de ascenso arpx gaming ocupando la primera posición seguido muy pero muy de cerca esta tabla está peleadísima del octavo lugar hacia arriba esto está candela pero aún aún hay esperanzas para draw rebounds y school king se tienen que alinear los planetas pero aquí nadie cante victoria aún que tabla p s4 en la primera división playstation 4 almer tibilla cogió un poco de ventaja seguido muy de cerca por todos hasta el sexto lugar séptimo y octavo la gente segunda división que ascendió esta temporada aún tiene las esperanzas vivas xbox one y para cerrar en la consola de microsoft ss legacy dominando la liga 51 puntos hoy al igual que almer tv este número de la suerte los seis primeros lugares en esta división ya están asegurados casi porque aún hay esperanzas difíciles pero no imposibles para los debajo de la tabla liga virtual de ascenso urban soccer city presenta a los equipos de la semana canchas deportivas de fútbol con grama sintética nuestras canchas cumplen con los estándares aprobados por la fifa ven a vivir con tus amigos realiza tus eventos su cumpleaños con nosotros te esperamos urban soccer city y próximamente tendremos otro evento de la liga de fútbol virtual junto con esta empresa tu portal de videojuegos gameplay 507 te presenta el arquerazo de la semana liga virtual de ascenso llevando el esférico hace la pausa juega hacia atrás armando chava a distinta y se abre el espacio de izquierda david eso iba para el ángulo pongo la saca pónganlo a correr mustafa con espacio para ganar este mano a mano filtradón por derecha levanta la mirada de extremo a extremo de izquierda la prende y se va a partir como la detiene ps4 corta hacia adentro del área balón perdido di magic de pierna izquierda killer para interponerse en lo que era un gol cantado marco controlando el esférico buscando que pases son que filtradito tito priti no jans al azar le cierra bien los espacios en velocidad fat dunk bomba de derecha gabo miller para mandarlo al tiro de esquina y esa muñeca se le dobló javier bongo el balón pone a correr a doble garcía al medio johnson baby piquity que reacción la de este arquero balón parado y la jugadita se avecinaba pase iglesias filtra y doctor murillo la prende de una vez pero mucho mejor que esta jugada como la detiene xbox one moby rf7 ayamangui se prepara láncelo para el tiro de esquina arquerazo el arquerazo de la semana llegó gracias a gameplay 507 transmisiones en vivo tutoriales noticias y mucho más partidazo de la semana xbox one lucha por la zona de clasificación no hay manera que ninguno de los dos regale puntos a estas alturas del juego esto es ganar o morir los ticos visitan territorio ruso en busca de la victoria sped nuts tiene entre ceja y ceja escalar peldaños veamos lo sucedido y recordamos el minuto de silencio en todos los partidos iniciales de la liga de fútbol virtual y la liga virtual de ascenso por el fallecimiento de la estrella del basquet Kobe Bryant cabe destacar que esta idea fue de la comunidad ahora si arrancamos el encuentro sped nuts de morado de amarillo rf7 esports los ticos también también utilizando uniformes alusivos a los ángeles lakers ayamanguis al medio óyeme como la para lancelot tiro de esquina al medio cabezazo en el área peligrosísimo lancelot nuevamente el arqueo está poniendo la capa en los primeros minutos AMTR ayamst evitan en el área ayamanguis hace la pausa este evita bomba y lancelot nuevamente ataca sped nuts por derecha pausa vinchakov sale corriendo el cheva se mete en el área pase pase la muerte no la defensa de rf7 bien parada nuevamente un despeje erróneo alucar junior de izquierda fuera rozando el palo lamenta y así culmina el primer tiempo de este partido esta la estrella de este primer tiempo de lancelot que botón de atajadas en tiros en todo posesión similares y comenzamos el segundo acto rf7 entra en área ayamst evitan secuela hacia atrás bomba y adentro llega el primer gol de parte de rf7 es porque zurrazo por encima en el medio vinchako juega con el cheva hace la pausa pausa y volvemos combo gambetea en el área este señor al medio alucar para colocar el empate bate a sesón por izquierda no se dejaba rf7 ayamst evita la suena de derecha lancelot al tiro de esquina atacando espenda minuto 70 vinchako juega al medio junior hace la pausa deja solo al cheva y colocan el segundo otra jugada de seguida el cheva pone al junior con espacio viene el tiro derecha a palo y afuera se salva rf7 y atacan estos mismos christopher riset por izquierda levanta la mirada al medio el arquero se queda con el esférico pero no el defensa estipo comete un grave error que el arquero tenía el balón punto penal ayamanguis lancelot cuéntalo se empataba el partido y al minuto 90 vinchakoff la abre con alucard hace la pausa hacia atrás lleva la patea le queda rebotada junior muela el tercero y así le da la victoria aspecto gaming sobre su similar rf7 esports la federación de fútbol virtual te invita al torneo presencial fifa 20 este sábado 8 de febrero en meltdown esport bar 32 cupos disponibles más de 500 dólares en premios ¿tienes lo necesario? ¿tienes lo necesario? patrocinan meltdown clandestina arregladora económica quality and innovation consulting gap security and car shop el mejor lugar para comer y beber con tus pasieros bros and beers te presenta el hallazo de la semana liga virtual de ascenso un lebrita luego de esta fintita brakinski sin previo aviso le quita el esférico por izquierda se venía un ataque pero el señor ismael junior aparece y frena la velocidad por esa banda fatiño dentro del área garcía como le cae oye como se arriesga esto podía ser bien bien un penal otra pase para pedro eduardito como se barra y corta la finalización de esta jugada ps4 jugada de peligro dentro del área despeja la defensa cabezazo de espeja blake en toda la línea como salva su equipo Johnson baby en velocidad Alan Omar miren donde fue Adah Johnson que recuperación que hachazo por derecha hace la posa se lleva el defensa pero no se lleva el wawara parece un ataque cuerpo a cuerpo una estocada Xbox One Blizzard Magnets pase en el área chavalete para cortar el avance que arriesgado por el medio Andro Garus pase son deja muy bien para el delantero Gilmar aparece de la nada y se lleva ese balón aunque usted no lo crea al esférico el hachazo de la semana llegó gracias a un bar deportivo ideal para salir de la rutina partidazo de la semana liga virtual de ascenso ambos equipos con miras a colarse en zona de clasificación en este encuentro se verá que fuerza de deseos mayor para jugar playoff y estar a un paso más cerca de la liga podrán los caninos con la fuerza de voluntad de los cocos partidazo y para que en casa no se me confundan de amarillo de macoco de morado perro fieles arranca el encuentro por izquierda el crack hace la pausa este señor es talento puro cuando se trata de gambeta observenlo entra al área está el segundo palo y el defensa la saca el tiro de esquina de macoco balón parado oye que paso entró oiganme graben en 7 20.080 esto que fue no pudimos ni disfrutar el gol de macoco 1 a 0 entra nuevamente Tony HD pierde el esférico recupera no si sal de perro fieles crack nuevamente por izquierda ese es su banda fumo juega en medio Tony HD se lleva 1 no que defensón lo para en seco atacaba no intentaba atacar perro fieles de macoco no lo dejaba hacer absolutamente no que recuperación perro fieles minuto 35 y aún no hacían absolutamente nada a correr se ha dicho con espacio Tony HD Tony HD se va a reno se lo lleva no que golazo comodeo pagando la defensa y por encima venció completamente al arquero y así culmina este primer acto donde de macoco se está pasando por encima y en su casa a perro fieles tienen que ponerse la capa cambiar de formación que se yo el director técnico tiene que hablar con su muchacho miren esta jugada crack se lleva 1 se lleva 2 se recupera el balón defensa despeja queda el balón rebotado oye que está pasando óigame voleibol bomba de izquierda el arquero saca eso perro fieles en ataque recupera la defensa pero es que que va de macoco está extremadamente muy bien parado perro fieles otra jugada que no se ve bien por izquierda al medio el arquero la saca queda rebotado y cuéntalo el primero de los de casa Agustín Villalba la afición en las gradas se pone de pie minuto 80 perro fieles con un ataque Aníbal que posesón que posesón la recesiona Juan Miguel y adentro cuéntalo el empate llega de parte de este señor que metió los 2 goles la capa la tiene puesta y atacaba de macoco intentaba buscar el tercer gol Toni Aydi tapa ya bomba el arquero la tira el tiro de esquina y así culmina el partido aplausos para estos 2 equipos y respetos que partido arreinadora económica número 1 en alquiler y venta de autos presenta el campetazo de la semana PS4 Biliki controlando el esférico se la llevaba pisa y cambio de ritmo se lo vemos nuevamente que velocidad Axelinho por derecha entra en el área hace el recorte hacia atrás pisa el balón y deja pagando a 5 a 5 es un maldito infeliz que jugadota Xbox One Globito con el balón el bullet hace un recorte que deja pagando a 2 que 3 en el piso el campetazo de la semana llegó gracias a nuestros amigos de arreinadora económica número 1 en alquiler y venta de autos cerveza artesanal clandestina presenta a los jugadores de la semana de la liga virtual de ascenso el virrioso C3 ha sido más fácil 6 goles 2 jugador más valioso en la primera división playstation 4 tenemos un empate entre rey el chacalito de Admer TV y el señor Bottifoot de God Level ambos con 5 goles y 2 jugador más valioso en la consola de microsoft WR Junior de Spednats Gaming 3 goles 2 asistencias 2 jugador más valioso cerveza artesanal clandestina destapa el buen arte seguridad para automóviles y residencias Gats Security and Car Shop presenta el golazo de la semana liga virtual de ascenso Bellacosos en el ataque Dieloski como cruza ese balón Juárez hacia atrás que calidad Eladio para colarla que jugadita recuperación de Luis Cañate ha sido más fácil en camino el virrioso ruletita deja pagando defensa y como define con la parte interna del pie adentro calidad no lo dejan pasar recupera Keito en el medio Mar hace una fintita que deja pagando la línea defensiva nadie lo buscó paró el tiempo y adentro PS4 picando por izquierda al medio recepciona con el pecho la baja con que tranquilidad en el área y le mete su bombazo Héctor Murillo por derecha en velocidad Axelinho se inventó esta jugadita pausa adiós al medio y Juansi solamente la tuvo que tocar Euroquique es tocando o rey W García la suena Pablo y adentro que clase de derechazo que clase de cambio venciendo por completo al arquero este señor es un jugadorazo sin duda alguna Xbox One atacaba por izquierda la gente de RF7 allá Messe Vitan se cuela hacia atrás solito venía Messe R que zurdazo funde por completo al arquero imposible atajar Denix pasecillo a correr registrado al medio Eddy como viene de volea la suena con el empeine lo dejaron completamente solo ataque legacy por derecha en el área Eddy levanta la mirada a la cruza Denix la baja hacia atrás Liz Armandes que jugada en conjunto oigan que golazo el golazo de la semana llegó gracias a GAP Security and Car Shop de todo para tu auto partidazo de la semana primera de emisión PlayStation 4 las águilas ascendieron a primera de emisión para demostrar y en esta ocasión lo harán frente a un equipo duro de roer ambos equipos con esperanzas de entrar en la zona de clasificación God Level recibe a Euro Kickers ese recuadro feo negro que ustedes ven en la pantalla desactiven las notificaciones para que no salga God Level ataca de rojo de izquierda afuera y de blanco de visitante Euro Kickers por izquierda Potifut como recibe entra en el área Aster Gort el defensa no se come esa jugada Potifut nuevamente abre cancha por izquierda oye difícil difícil leer este nombre por favor graben en 720 1080 en el medio afuera atacando nuevamente God Level no se ve a Euro Kickers con ninguna parte Potifut de pierna derecha parte externa del pie coge que comba para el primero del partido balón parado Ovorray 507 cobra juega juega el corto Johnson Baby se lo lleva levanta la mirada despecho mayo Euro la baja no puede con un arquero baja y juega rápido recupera la defensa nuevamente ahora el Bryan se cambia el balón corta para la derecha corta para la izquierda se abre y no que chambonada de tiro por izquierda jugando Euro Kickers atacando minuto 45 abre el W García el pase no al medio por abajo pelado oiga un tipo de experiencia como va a ser esto desperdiciando el empate y culmina la primera parte de este partido veamos si nos dejan las estadísticas ahí está se ve todo parejo por el tiro se están atacando más God Levels aunque tienen una precisión de 20% arrancamos la segunda mitad con jugadita por derecha Botifu ruleta por aquí ruleta por acá es un trompo el Wawa la lo baja para que respete oye es muy respetuoso God Levels en su casa y haciendo lo que les placía los ataques no paraban Bryan como pisa y entra pase de la muerte Botifu el arquero nuevamente Botifu como jumpea para meter el segundo y cuéntensela su nombre balón parado oportunidad para Eurokicker de parte de OutRacing 207 uuuu el arquero atento jugadita se nos queda el de la cámara Johnson Baby derecha cambia palo palo OutRacing 207 intenta rematar pero que va el arquero se queda con el esférico otro ataque de parte de Eurokicker se metieron la adyección de adrenalina por izquierda a correr W García hace la pausa al medio que el balón golazo el descuento llega al minuto 89 tarde pero llegó vamos a ver si les queda gasolina en el tanque para empatar esto jugaba God Levels por derecha espacio que velocidad la del Boti por abajo nooo llega el tercero de auto gol y así God Levels en casa se impone ante las águilas de Eurokicker volvemos a recordar que para que no aparque este recuadro tan feo por favor desactiven las notificaciones los encargados de grabar los partidos aquí es el equipo que soja y su servidor Javier de Hoyos les deseamos una feliz noche saludos y hasta el próximo domingo